Hola amigos, vamos con el siguiente ejercicio, muy muy sencillo, solo vamos a calentar hombros, nada más, con lo cual lo haremos muy rápido, vamos a poner las manitas abajo, igual mantenemos el pecho fuera, una buena colocación, siempre, muy importante, que vamos a hacer, vamos a calentar de la siguiente manera, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4, y ahora con la izquierda, 1, 2, 3 y 4, una más, 1, 2, 3 y 4, ahora volvemos a repetir, pero hacia adelante, empezamos con el brazo derecho, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4, ambos, 1, 2, 3 y 4, es decir, 4 al lado derecho, 4 al lado izquierdo, 4, ambos, tanto adelante como hacia atrás, y el siguiente, vamos a trabajar simplemente derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, hacia atrás, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, ambos, 1, 2, 3, 4, al revés, adelante, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ambos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, importante, cuando subimos, exageramos el movimiento, aunque se nos ve el cuello, es totalmente normal, debemos subir y bajar, haciendo presión hacia arriba del homógeno y presión hacia abajo del homógeno también, igual que cuando subimos hacia adelante, exageramos y tiramos atrás, no os cortéis con malo, queréis girar también, vale, así nada, nos vemos en el siguiente video.